Bienvenidos a este fascinante viaje en el que exploraremos el ciclo de vida del Tenebrio Molitor, un insecto que desempeña un papel crucial en numerosos ecosistemas. Además, hablaremos de su hábitat natural para comprender su importancia en la naturaleza. El Tenebrio Molitor, también conocido como gusano de la harina, se encuentra comúnmente en hábitats cálidos y oscuros, como almacenes, graneros, establos y otros lugares donde se almacenan granos, semillas y otros productos agrícolas. Su presencia es vital en estos entornos ya que contribuye a la descomposición de la materia orgánica y ayuda en el reciclaje de nutrientes en el ecosistema. En la naturaleza habita zonas de bosques húmedos donde encuentran abundantes troncos donde se pueden refugiar. También son víctimas de depredadores insectívoros de diversas especies. El ciclo de vida del Tenebrio Molitor comienza con la puesta de huevos que se lleva a cabo en su entorno natural. Estos huevos tienen un periodo de incubación de aproximadamente 4 a 19 días, dependiendo de condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad. Una vez eclosionados, las larvas emergen y pasan por varias etapas de desarrollo. Durante este tiempo, que puede durar entre 10 y 14 semanas, las larvas se alimentan vorazmente, experimentando un crecimiento significativo antes de entrar en la siguiente fase. La etapa de pupa dura alrededor de una a dos semanas. Durante este periodo, la larva se transforma en una forma inactiva, mientras experimenta cambios internos asombrosos en preparación para su metamorfosis final. Finalmente, la pupa da paso al adulto, que desempeñará un papel significativo en la polinización, descomposición y la cadena alimentaria. La vida adulta del Tenebrio Molitor puede extenderse de 1 a 3 meses, durante los cuales contribuye activamente al equilibrio ecológico de su hábitat natural. Antes de terminar, quiero aprovechar su atención en este video para anunciar que, en el canal, empezaremos un proyecto de crianza de tenebrios doméstica desde cero. Trataremos de hacerlo de la forma más sencilla posible para que todos puedan tener los materiales a mano. Comenzaremos con 300 larvas, las cuales las llevaremos a su máxima producción en el menor tiempo posible. Iremos poco a poco, hablando de las generalidades de la especie, y luego comenzaremos a tratar temas más puntuales sobre los Tenebrios y su crianza. Bueno, ahí lo tienen, un vistazo detallado al ciclo de vida del Tenebrio Molitor y su conexión con el hábitat natural. Espero que hayan disfrutado esta inmersión en el mundo de los insectos. No olviden suscribirse para más contenidos científicos y naturales. Hasta la próxima exploración. Gracias.